Esto a lo mejor lo plantaron, dicen los romanos, porque este árbol tiene al menos 2.000 años. ¿Qué piensas? Pues pienso en que no pienso vender. Y ese árbol es mi vida. Y vosotros queréis quitarme mi vida. ¡Liario! ¡Niño, para! ¡Para! 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 ¡Alma! El abuelo se ha ido, Alma. Tu abuelo ya no es tu abuelo. El olivo de tu abuelo era muy especial. Algunos se fueron hasta China, Oriente Medio, por toda Europa, hasta el Vaticano. Miles de ellos. ¿Y dónde dice que está el árbol? El árbol está en Dusseldorf. ¿A Dusseldorf? Lo único que necesitamos es un camión con grúa y dos conductores voluntarios. ¿Qué dice? Que no, que no, que no. Eso es muy caro. No. Escúchame, si me tengo que ir a Dusseldorf andando y arrastrar el olivo de vuelta, lo haré. La madre que los parió. ¿Y ahora qué? ¿Eh? Que ya estabais tardando. Ahora sí. Es que ir sin un plan es idiota. A ver, tía, pues sigue pensando. A veces te tienes que lanzar. De cabeza. Alemania. Lo alto es que soy. No es como hablan inglés. ¿Eh? No es algo que le ponen a las salchichas. No es algo que le ponen a las salchichas.